No te oí entrar. Llegas temprano. ¿Quieres que vuelva más tarde? Vete a bañar. Sí, señora. ¿Qué tal tu reunión? Igual que siempre. ¿Qué tal tu día? El encierro me está matando. Agua 99.9% libre de toxinas. Tuve un accidente en el trabajo. Creo que arruiné mi camisa. Seguramente te la podré remendar. Déjame echarle un vistazo. Necesito un trago. ¿Quieres un trago antes? Sírveme uno, ¿sí? Prepara una receta nueva, pero me falta un poco de práctica. No te esmeres. Debí marinarla más tiempo. Ay, ojalá no esté seca. ¿Sabías que esta canción fue lanzada en 1966 por discos Reprise? Fue la número uno en popularidad. Ya casi termino. Le estoy dando los toques finales. Ok, está lista. Espero que te guste. Te dije que no te esmeraras. Sin embargo... Voila. Buen apetit. Te extrañé, vida de mi vida. Amor, está hermosa. Tú sube los pies. Relájate. ¿Qué día? Un día de esos. ¿Quisieras leerme? Te vas a sentir mejor. Odias ese libro. Yo tampoco quiero leer. Bailemos. ¿Quieres bailar o quieres abrir tu obsequio? ¿Cuál obsequio? Este. ¿Y por qué razón? Digamos que es... nuestro aniversario. ¿Lo es? No, pero... digamos que lo es. ¿Ok? Feliz aniversario. Un emanador. No, 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 no. Gracias. Nena, puedes ir a cualquier lugar del mundo ahora. ¿A dónde quieres ir primero?